¡Venga, salud! ¡Venga, Álvaro! ¡Vamos a Barito! ¡Va, presta! ¡Mantén el ritmo! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, bien, Barito! ¡Vamos, vamos! ¡Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Fuerte! ¡Vamos, Álvaro! ¡Va, lo tuyo! ¡Sigue! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Va, coge aire! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, vamos, Álvaro! ¡Buen ritmo, campeón! ¡Seguimos! ¡Vamos, bicho! ¡Sigue, no caigas! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Va, mira frente! ¡Va! ¡Mora, mora! ¡Venga, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Sergio! ¡Va! ¡Va, aprieta! ¡Queda poco! ¡Aprieta! ¡Va, bonito! ¡Va! ¡Va, va, campeón! ¡Va! ¡Va, va, campeón! ¡Va, 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 ¡Vale, vale! ¡Va! ¡Vete, buen dedo, peso! ¡Va! ¡Coge aire! ¡Venga! ¡Va, va! ¡Vamos subiendo peso! ¡Varito, va! ¡Vamos subiendo peso! ¡Vamos subiendo peso! ¡No se mueve la valla! ¡Nada, usted! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Seto! ¡Suscríbete! ¡Vá, Carlos! ¡Vá! ¡Vá, Carlos! ¡Vá! ¡Senta, senta, senta! ¡Senta! ¡Senta! ¡Senta, senta! ¡Tenta com o sustento! ¡Fizeste lá acima! ¡Descansas más un bocadinho, sustenta! ¡Bárbara, venga! ¡Bien! 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 ¡Saúl está arriba, eh! ¡Para arriba, eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos subiendo, vamos subiendo! ¡Coge aire! ¡Álvaro, qué! ¡Álvaro, qué! ¡Vamos, eh, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saúl! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Apriétate! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, bicho! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Caro! ¡Caro! ¡Saúl! ¡Esto lo hizo, tío! ¡Vamos! ¡Otra igual! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Piénsalo, tío! ¡Piénsalo! ¡Hola, hola! ¡Dale fuerte, va! ¡Bien! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Está, está, está! ¡Bien! ¡Piénsalo, tío! ¡Venga, va! ¡Piénsalo en el orden, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Es colgante, Saúl! ¡Vale, eh! Tranquilo! ¡Venga, Saúl! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Pasa para atrás, pasa para atrás! ¡Caro! ¡Caro! ¡Atrás! ¡Eno fácil! ¡Eno fácil, cabrón! ¡Arriba! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Caro es ese cabrón! ¡Fuerte! ¡Caro! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba hostia! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Todo! ¡Todo! ¡Claro! 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 ¡Dios! ¡Buena! 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 ¡Carl! ¡Qué buena! ¡Carl! ¡Carl!